Madrid ya palpita la final de River Boca, de momento con un ambiente mucho más tranquilo que hace dos semanas en Argentina. El apedreamiento del bus de Boca Juniors trajo la final a Madrid y ahora se viven historias de rivalidad fraternal. Nunca mejor dicho en el caso de Gonzalo y Germán, hermanos y rivales a la vez. Como hermano lo quiero, pero detesto que sea del equipo contrario, sobre todo de este equipo. El Santiago Bernabéu espera a 80.000 fanáticos y por supuesto a los 22 que jugarán sobre césped, enclaustrados en los hoteles y los campos de entrenamiento. Lindo escenario, una cancha hermosa, ahí no podemos decir que la pelota pica mal. Es un partido de fútbol y creo que es importante que también los protagonistas sepamos que es una final, pero es un partido de fútbol. El dispositivo de seguridad aquí en Madrid supera cualquier otro precedente futbolístico en España y solo es comparable a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. 5.000 agentes se desplegarán en las dos áreas de fanáticos separadas y selladas por vallas a los dos lados de la ciudad, para que no se vean las caras ni antes, ni durante, ni después del partido. Estamos preparados, sabemos lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer y yo estoy convencido que al final la cosa saldrá bien. A este deseo se suman los fanáticos residentes en España, reunidos por el embajador en Madrid. Más allá de todo, disfrutemos, estamos dando el ejemplo acá nosotros y nada, en vez de cargada recibamos una felicitación también estaría bueno. Un pacto sellado con carne argentina para olvidar las escenas de violencia que no deben volver. En Madrid, Arturo Lezcano, Noticias Telemundo. Bueno, mañana la final de la Copa Libertadores la tenemos en Telemundo, aquí a las 2 de la tarde, los esperamos Tiempo del Este. Ahí estaremos a Misa Domnik, Don Vizca, Andrés Cantor desde Madrid, Carlota Bismanos y un servidor. Si gana el Real Madrid, si gana River Play va a celebrar en la Cibeles, donde regularmente celebra el Real Madrid. Y esperemos recuperar a nuestro compañero, Andrés Cantor. Si gana el Club Atlético Boca Juniors va a celebrar en la Fuente Neptuno, hay unos cuantos metros de distancia donde celebra históricamente el Atlético de Madrid. Digamos que lo único positivo es que vamos a tener en una final a las dos aficiones. Sí. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Copa Libertadores de América, gran final este domingo, 2PM 11AM Pacífico, por Telemundo.